ahora vamos a ver un ejemplo de las propiedades computadas que nos ayudan a optimizar mucho más el código de nuestras aplicaciones y a mantenerlos de una mejor manera que es lo que vamos a hacer aquí vamos a pasar esto pero aquí a la lógica de bootjs entonces después de los métodos después de esta llave vamos a colocar coma y vamos a escribir lo siguiente computed esto también será un objeto dos puntos abre y cierra llave y es par impar abrimos y cerramos llaves y vamos a escribir retorno y esta misma operación que estamos haciendo aquí la vamos a hacer en la parte de abajo dentro del retorno vamos a escribir dis punto contador 2 es igual igual vamos a dividir el contador entre 2 y validar que sea igual a cero entonces con esta misma función es par impar aquí vamos a obtener que sea par si no la otra opción es que sea impar entonces vamos a quitar el be else del else y simplemente dejamos el contador actual es impar y para el be if de nuestro primer p donde es par simplemente vamos a pasar el nombre de esta propiedad computada es par o impar así de sencillo control s bueno creo que aquí tenemos un inconveniente bueno sí que pena con ustedes en el be en el p en el segundo párrafo es be else no debía haberlo quitado simplemente que se deja es vacío si entonces ahora sí vamos a aumentar es par impar par impar y lo mismo para bajar par impar miren el poder que tienen las propiedades computadas aquí con estas pocas líneas y queda dentro del bujota ese y así nuestro template por decirlo de alguna manera nuestra plantilla html va a quedar mucho más limpia y mucho más legible con sólo un be if y un be else y llamando la función dentro del if es par impar que es una propiedad computada aquí abajo dale me gusta al vídeo suscríbete a mi canal en youtube.com es las render dos web también a mi blog en www render dos web punto com facebook.com es las render dos web twitter.com es las render dos web y en las demás redes sociales como instagram y google más